... Dejamos la canoa para irnos en busca de la Torre de Sani. Comenzamos una tranquila caminata al interior de la selva amazónica. Luego de 30 minutos de trekking arribamos a esta enorme torre, construida alrededor de un gigante ceibo, que rápidamente comenzamos a escalar. Estamos subiendo a la Torre de Sani, en el Amazonas, Ecuador. Llegamos a la Torre de Sani. En lo más alto de la torre es posible dimensionar la grandeza de esta reserva ecológica. Dejamos atrás la torre para continuar navegando junto a Wimper, ciudadano indígena que gracias al proyecto Sani Lodge, encontró una verdadera oportunidad de desarrollo profesional. Gracias a mis padres, lo poco que me dieron, yo aproveché a estudiar la secundaria. Luego empecé a trabajar en otros lodges cercanos, como el Napo, la Selva Lodge, como el Sacha Lodge. Estas empresas nos enseñaron a emprender a nosotros en todas las áreas, como la cocina, la guianza, el servicio mismo. Entonces, gracias a eso, estoy ahora sirviendo al proyecto y a la comunidad. Para mí es un orgullo tener porque somos los primeros a donde estamos enseñando a que las otras comunidades que no piensen en petroleras, vamos a destruir más selva que tenemos. Entonces, es una buena experiencia para nosotros y que las otras comunidades cercanas, que se enjoquen a realizar estos tipos de actividades. Finalizando el día regresamos al Lodge, contentos y agradecidos de formar parte de uno de los proyectos de turismo comunitario más bellos de la Amazonía ecuatoriana. Ahora navegamos rumbo a la comunidad indígena de Curimuyo. Aquí somos recibidos por sus mujeres, vestidas con trajes típicos de la etnia quichua. Miria es la presidenta de esta organización, que acoge a 26 mujeres, quienes reciben al viajero con alegría y elegancia. Nosotros organizamos dentro de la comunidad, agrupamos la comunidad, todas las mujercitas. Somos 26 mujeres, organizamos hacer una casa antigua que nuestros padres a centrales vivían, como se ve aquí. Un proyecto comunitario donde se puede conocer íntegramente las tradiciones y costumbres de la cultura quichua, a través de bailes, ceremonias y exposiciones de artesanía. Nosotros ahora decimos que es jugón, pero antiguamente han sabido llamar tulpa. Tulpa quiere decir la unión de familia. Esas tres tulpas tienen un nombre significado que tienen que poner padre, madre, hijo. Y ese es curay que ponen a cocinar para hacer veneno, para matar a los pájaros. Antiguamente utilizaban veneno de sapo. Este es como una nevera, antiguamente ellos utilizaban esta mantaca, se llama este. En la primera mantaca es para carnes frescas y en la segunda mantaca es para las carnes que van ahumando y secándose para que el humo sostenga estos alimentos. Esto lo siempre tomamos antiguamente, hasta ahora tomamos la guayusa. Esto es bueno para dar energía, no pica culebra. Esta es una guayusa que siempre toman los abuelos. Es gente noble que se ha integrado al turismo sin mayores problemas. Gente sencilla y alegre, con quienes compartimos en un baile típico de la emnia quichua. Las mujeres igual formaron un grupo, el grupo de curimuyos. Entonces ellos son igual y asociados y trabajan en esta casa típica que tienen aquí y dando las ideas de la cultura antigua. Al final, uno de los hombres más longevos de la comunidad los invita a vivir un ritual indígena, trabajo que forma parte del tour que ofrecen estas 26 mujeres de la comunidad del curimuyo. La comunidad de la comunidad de los que ofrecen estas 26 mujeres de la comunidad de los que ofrecen estas 2 mujeres. De noche regresamos al Manatí, donde comienza nuestra despedida del Amazonas ecuatoriano. Rubén, administrador del barco, presenta a cada uno de los integrantes de la tripulación, con quienes compartimos durante 10 días recorriendo esta tierra desolada, infinita pero fascinante. De alguna manera, esta parte de la parte del mundo me recuerda de la América del Oeste, de la que antes se fue settled, porque es un área despedida donde los nativos vivos vivos, y en el momento de transición. Pero lo que me gustaría decir a mis amigos de Chile, es que, cuando llegas a la Amazonas, te crees en él. Me encanta la forma que la organización nos ha ayudado a ser parte de lo que pasa en esta área, y estoy asustado por la variedad de wildlife y ecosistemas que existen aquí. Me pensaba que la Amazon era un sistema, y todavía hemos ido a al menos 5 ecosistemas diferentes en el momento en el que hemos estado aquí. Y me he desplazado, y diría que es un lugar maravilloso para venir. Y si puedes llegar aquí, ven. Vivimos embarcados navegando la selva amazónica del Ecuador, un paraíso virgen, húmedo y lluvioso, de rica flora y fauna silvestre, que forma parte de una de las reservas ecológicas más bellas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!